Hola a todos, hoy vamos a probar la aplicación beta de fotos para Mac OS X Yosemite. Fotos llega para reemplazar el administrador de fotografías iPhoto. Al momento de abrir la aplicación por primera vez, nos da un mensaje de bienvenida y a continuación nos pide elegir la biblioteca para cargar las fotos que tienes en el Mac. Si no tienen biblioteca, tienes la oportunidad de crearla de una vez. Yo elegí la biblioteca de iPhotos. A continuación te da la opción de probar la fototeca de iCloud. Esta te sirve para mantener sincronizada en la nube las fotos que tomes con tus dispositivos iOS y OS X. En mi biblioteca de iPhoto no tenía imágenes, pero la aplicación nos da la opción de agregar las fotos manualmente. Con esta aplicación puedes importar las imágenes y fotos que tengas en el tarrete de tu dispositivo iOS. Importar las fotos a la aplicación es muy fácil. Puedes arrastrarlos desde el lugar donde se encuentran hasta la aplicación. La visualización es muy limpia, no tiene distractores. Si das clic en el corazón, eliges la foto como favorita. Fotos crea automáticamente una carpeta de fotos favoritas. Puedes cambiar el tamaño de las miniaturas fácilmente. Puedes crear nuevos álbumes según tus preferencias. Al momento de crear el álbum, la aplicación te da la opción de elegir las fotos que deseas incluir. Tienes una pestaña para las fotos que tienes compartidas. Puedes crear proyectos usando tus videos y fotos como calendarios y álbumes, entre otros. La aplicación es la misma que encontraremos en nuestros dispositivos iOS. Tienes la opción de editar las imágenes que tienes cargadas en la aplicación Fotos. La idea de Apple es reemplazar tanto iPhoto como Aperture con esta aplicación. Aquí vemos un poco de las opciones que tienes para editar imágenes. Puedes ver la función para crear calendarios con las fotos que tienes cargadas. Puedes compartir imágenes desde la aplicación con las diferentes opciones que te da tu Mac. En general, la aplicación se siente bastante fluida para hacer una versión beta y llega como una mejora en comparación con iPhoto, el administrador de fotos habitual de Mac. Mi nombre es César Sumoza y me pueden encontrar en Twitter como arroba César Sumoza. Recuerda que la opción para comentarios se encuentra habilitada. Puedes seguir viendo los videos de Enter.co y nos vemos muy pronto.